Hola mis maripositas luminosas, aquí una rosa desde Bruselas, tejiendo alas de libertad y este mensajito va con mucho cariño para mis amigas latinoamericanas o para la comunidad latinoamericana aquí en Bélgica porque a veces escucho cositas en francés o en español, o sea, como que cambian los, digamos, el sentido de las palabras entonces quiero rectificarles unas cositas con mucho amor, entonces, a ver, les cuento, esto es una copa, o sea, uno pide una copa de vino aquí pido, es una mini clase de francés, un vaso, o sea, un vaso con agua, ¿no? o con jugo, pero un vaso y este es un vasito, ¿no? entonces, a veces que escucho, que muchas veces me dicen, ay, Mirji, ¿por qué no vamos a tomarnos un vasito? o sea, un vasito, pues no, porque resulta que esto es un ver, un ver, un ver de vin, o sea, una copa de vino y entonces, un ver quiere decir como un vaso, o sea, un ver de vin y un ver de vin, un vaso con agua entonces, ¿qué pasa? que ya dicen, un vasito para irnos a tomar un vino y pues resulta que no, no podemos dañar ni el español, ni el francés entonces, decimos siempre, como decimos en cualquier parte en América Latina vámonos a tomar una copa de vino, o vámonos a tomar un aperitivo o vámonos a tomar un vaso de jugo, o algo así, o un smoothie, como dicen hoy en día, en un vaso entonces, recuerden, un ver de vin, no es un vasito un vasito es un vasito de agua o de jugo un vaso de agua, o un vaso de jugo un ver de, ¿ah? un ver de, pero ver no se dice vasito en español se dice un vaso con agua y una copa de vino siempre será una maravillosa copa de vino entonces, eso quería decirles y con una anécdota chistosa de una chica que yo conocí en París pues hace ya muchos años entonces, yo un día estaba en su casa para decirles, pues, cómo, cómo se cambian las palabras y se daña, pues, ambos idiomas entonces, me dice Virgi, vea a la guataletra y yo, ¿qué es eso? que vayas a la guataletra y yo, ¿y eso qué quiere decir? y yo, ¿cómo aterrada? y resulta que es la guataletra o sea, el buzón donde llegan las cartas entonces, ella decía así en español vaya a la guataletra y pues todo el mundo le corría porque los hijos y el marido que es francés pues ya se habían acostumbrado a eso y resulta que no se pueden acostumbrar entonces, se dice boataletre en francés y buzón o buzón, como dicen en España pero yo siempre diré buzón porque yo soy colombiana y soy de América Latina entonces, es el buzón de las cartas del correo entonces, pronunciemos bien por un lado y segundo no pongamos o sea, no hispanicemos las palabras en francés bueno, después otro día dice ella que era chistosísima Virgi, vamos a la chambra de Pepita y yo, ¿qué es eso? ¿sí, cuál chambra? no, pues yo me imaginé como no sé, yo dije como una alfombra o quién sabe qué será que desconozco y entonces me dice no, vamos a ella vive en un estudio pero es como una habitación y le digo yo ah, bueno, pues ahí está no degeneres el español se supone que una habitación es una habitación la chambre es una habitación en francés la chambre pero uno no dice vea, allá, allá, la chambre no, eso es muy ordinario eso es muy feo y entonces resulta que me doy cuenta que muchos latinos en Europa pues, por ejemplo lo que es el en Francia o en Bélgica o sea hispanizan las palabras en francés y eso se oye horrible horrible porque pues es que no es así entonces otra expresión que me que me da mucha risa es por ejemplo dizque no, es que hasta lo mejor me llega el somas y yo ¿eso qué es? o sea, yo yo soy muy como que no sé o sea, muy clara en ese sentido ¿no? pues porque yo estoy en un liceo francés y no es por dármela ni nada sino que pues los idiomas se respetan así como no nos gusta que nos digan cosas en francés que no son entonces igual no lo respetamos entonces resulta que el somas es el chômage o sea la prima del desempleo pero eso se dice en francés el chômage y no el somas o sea en español es la prima del desempleo o no entonces bueno esto es algo cómico que les comparto y para que no nos acostumbramos realmente pues a pronunciar en español y en francés por ejemplo ya después les sale otro video de palabras que a veces me dicen en francés y yo les corrijo y dicen ay es que usted está aquí en Bélgica o está en Francia y resulta que no así como ellos nos piden que respetemos las palabras hagámoslo nosotros también porque eso es dar ejemplo así que bueno esto es un videito cómico chistoso y bueno quería compartirlos con ustedes les mando un abrazo desde Bruselas y después voy con el lado francés un abrazo chao chao chao